Buenas noches señora, hoy es mi cumpleaños y me gustaría pasarla al lado de todos mis amigos Incluyendo a César que es uno de los más especiales para mí porque siempre ha estado en los momentos más difíciles de mi vida Entonces se me hace muy mala onda que no lo deje venir señora, esto ya estaba planeado desde hace un mes ¿Un mes? Ah, ¿por qué más? Un mes y todo está migando ya, o sea, ya llegó un compañero de Puebla, un compañero de la Ribera Maya Y pues que no venga César a verlo es como de que bestia Entonces sí necesitamos su presencia Y le pedimos de por favor que por favor lo deje venir Yo se lo cuido, le pago el taxi de regreso, aquí entre todos, se lo cuidamos y ya vemos que lo tome y todo Le paso a mi secretaria Muy buenas noches, mi nombre es Rodrigo Arsenis Bello, soy excompañero de la secundaria de César Tal vez me recuerde La verdad César es uno de mis amigos más cercanos Y en esta ocasión tan especial como es el cumpleaños de nuestro amigo mutuo Rui Rodrigo Avila Tuz Sería apropiado la presencia, vaya, de su hijo César es una muy buena persona Aquí se la aprecia mucho Y le pedimos permiso Pues que lo deje venir Aquí se lo cuidamos Aquí lo alimentamos Aquí lo limpiamos Todo lo que se requiera Aquí se le da la atención y el servicio y siempre el cariño con los brazos abiertos De antemano, gracias